Nevenka Fernández, que en tres capítulos nos cuenta la serie documental de Netflix que hoy nos trae a esta segunda cita del decimocuarto curso de la Escuela de Ciudadanía para hablar del acoso sexual y de qué significó Nevenka en la denuncia de este acoso que sufren las mujeres. Nevenka Fernández consiguió en 2002 la primera sentencia que en España condenaba a un político por acoso sexual. Fue una de las pioneras del luego llamado Me Too. Que ha permitido a otras muchas mujeres romper su silencio contra el acoso sexual. Muy buenas noches. Antes de nada, desde la Asociación Sociocultural Independiente, Escuela de Ciudadanía, queremos expresar nuestro más profundo rechazo a cualquier tipo de violencia y a cualquier guerra. Ese no es el camino. Y que también queremos, en este primer encuentro que tenemos en 2022, tener un recuerdo para la que fue la primera profesora de ese profesorado que han visto a la entrada en la pantalla con la que comenzó este camino de la Escuela entonces de Ciudadanos, ahora de Ciudadanía. Almudena Grandes también vaya nuestro recuerdo para ella. Gracias, una vez más, a las entidades que hacen posible este acto. Diputación Provincial de Ciudad Real, Ayuntamiento de Manzanares, representado también aquí con dos de sus concejales del equipo de gobierno, Fundación Unicaja y Cadenaser. Y gracias, señoras y señores, a ustedes por su presencia, para oír hoy a la periodista que ha dirigido Nevenka, esta formidable docu-serie producida por Neutral. Ella es Maribel Sánchez Maroto, pero antes de saludarla vamos a conocer más datos de nuestra invitada. La periodista Maribel Sánchez Maroto y Narejos es de Manzanares. Aquí pasó su infancia hasta que a los 11 años de edad se emigró con su familia a Barcelona, en donde se licenció en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma. El tiempo vivido en Manzanares, donde aún conserva algunos familiares y amigos, recuerda sus años en los colegios La Milagrosa y Altagracia. Sus primeros trabajos como periodista se desarrollaron en medios locales y comarcales de radio y prensa escrita. Pero enseguida comenzó a trabajar en Televisión Española, primero en la redacción de informativos del Centro de San Cugat del Vallés y más tarde como subdirectora de Línea 900 en programas de reportajes. En 2004 se traslada a Madrid como responsable de Información Política Nacional, cargo en el que permanece seis años. Posteriormente fue directora adjunta del programa Informe Semanal, uno de los más veteranos y prestigiosos de Televisión Española y directora de magazines y programas de actualidad hasta 2012. En la 2 de Televisión Española ha sido subdirectora de los programas Torres y Reyes, presentado por Mara Torres y Joaquín Reyes, y a las que hay coronas con la popular cantante y el humorista Javier Coronas al frente. Su último trabajo en Televisión Española fue la dirección del espacio Imprescindibles. En 2018 se incorpora como directora de proyectos a la recién nacida media startup Neutral, fundada y dirigida por la periodista Ana Pastor. La dirección del docudrama Nevenka ha sido uno de los trabajos más exitosos de Sánchez Maroto en Neutral. Maribel Sánchez Maroto, bienvenida a la historia de Ciudadanía y bienvenida a tu casa. Y qué sorpresa, esas fotos, que hacía mucho que no veía. Muchas gracias, estoy muy agradecida, de verdad, de estar aquí. Os agradezco un montón que me habéis invitado porque estoy en casa. Pues en casa yo creo que se merece un aplauso. Y personalmente, como compañero de gremio, también es un honor y un orgullo poder compartir esta noche este escenario contigo, Maribel, para hablar de Nevenka. Ya hemos visto anteriormente el tráiler de Nevenka, que, bueno, una de las noticias que hemos conocido hace pocas horas esta semana es que se estrenó el año pasado el Netflix, se puede ver en esta plataforma, pero también llega ya la televisión en abierto dentro de muy poquito a través de la cesta. O sea, creo que es una de las primicias. Sí, es casi una primicia porque, de hecho, creo que lo anunció la Sexta ayer, que a partir de, bueno, va a ser el día 8 de marzo. Vamos a conmemorar en la Sexta ese día tan especial para las mujeres con un especial que se llama así, Nevenka, especial 8 de marzo. Vamos a poder ver el documental en abierto, todos los que queráis. Y, además, vamos a reflexionar sobre lo que fue y el impacto también que ha tenido este documental, que, como decías, este no, el 5 de marzo del año pasado. Vamos a saber cómo hemos cambiado, cómo no hemos cambiado y qué tenemos todavía pendiente. Entonces, espero que os guste porque creo que va a valer la pena. En ese programa especial va a haber gente que yo creo que siempre va a la pena escuchar, como Manuela Carmena, Mercedes Milá, va a estar Juanjo Millás, que también sale en el documental, como sabéis, y la cantante Beatriz Duengo, que también ha contado episodios relacionados con acosos, con intentos de acoso. Maribel, ¿qué ha significado Nevenka Fernández en la denuncia por acoso sexual en nuestro país? ¿Y qué ha significado la serie documental Nevenka dos décadas después? Yo creo que lo que ha significado lo hemos visto demasiado tarde. Lo que ha significado lo que ella hizo. Ella, cuando decide denunciar a un hombre tan poderoso como el alcalde de Ponserrada, un hombre que, además, había sido un jefe, está prácticamente sola. En aquella España de hace más de 20 años, ahora probablemente también en algunas zonas sigue ocurriendo. Pero en ese momento era impensable que una mujer de 24 años se atreviese a levantar la voz contra un hombre con tanto poder. Además, no le perdonaban que hubiese dicho no. Eso, en este momento, yo creo que es el principal cambio. Nosotros ahora, hombres y mujeres, entendemos qué quiere decir no. En ese momento, no solamente no se entendía, sino que el hecho de que ella hubiese tenido una relación muy breve con ese hombre la convertía directamente en sospechosa de algo, por denunciarla. Por denunciarle cuando él la acosó, después de que ella decidiese libremente, igual que empezó, decidiese libremente cortar esa relación. Lo que ella hizo en ese momento fue un paso muy importante porque abrió camino para muchas otras. Pero ella no era consciente y los demás no se lo valoramos. Y me incluyo porque yo en ese momento ya era periodista, viví ese caso en la distancia porque yo estaba en Barcelona en ese momento. Pero creo que, como yo, muchos lo vivimos como una noticia, pero no le dimos la dimensión que realmente tenía. El hecho de que ella, 20 años después, vuelva a demostrar que es una mujer valiente, volviéndose a poner en el foco para contar lo que le pasó, creo que destaja cualquier duda sobre cómo es esta mujer. Es una mujer que estaba convencida de su verdad, de la verdad y que en ese momento tiró para adelante y ahora, convencida también de que puede ayudar a otras, decidió contarlo y revivir aquel infierno que, si habéis visto el documental, hay muchos pasajes que todavía hoy es incapaz de verbalizar. Nevenka, como decíamos, se estrenó en marzo del año pasado en Netflix y a través de esta plataforma ha llegado a casi 200 países. Tanto Ana Pastor, que es la productora, como tú habéis dicho, que es una historia universal. ¿Qué aceptación? Ha tenido, está teniendo a través de Netflix, tanto en España como en el resto del mundo. Y luego, también quiero recordarles a ustedes que esta serie tuvo una excelente crítica a cargo de toda una premio Pulitzer de periodismo como Dorothy Rabinovich en el Wall Street Journal, que eso es también una buena referencia y, desde luego, un gran elogio para la serie. ¿Qué repercusión está teniendo en este año de andadura, tanto en España como en el resto del mundo? Pues mira, tengo que decirte que a día de hoy todavía siguen llegando mensajes a nosotros y también a Nevenka, de todos los rincones del mundo, porque, como decías, se ha podido ver en 190 países, en no sé cuántos idiomas, y la historia se entiende igual, porque se llama Nevenka y es de Ponferrada, pero se podría llamar Dolores y ser de México o se podría llamar Ingrid y ser de Suecia. Es la historia de una mujer que no se resignó. Por tanto, el impacto que tiene yo creo que es proporcional a lo que se reconocen muchas mujeres al escuchar la historia de Nevenka Fernández. A nosotros hay muchos mensajes que nos han impactado, pero yo creo que lo que más nos reconforta es ver que mucha gente muy joven te hace reflexiones que tú creías que estaban superadas. Es decir, hay mucha gente joven que dice, pero esto tiene que ser infección. No, esto no es infección, esto pasaba en España hace 21 años. Hace 21 años en España a una mujer se le señalaba porque no quería estar con el hombre hasta que el hombre quisiera. Hace más de 20 años en España un fiscal en un juicio a una mujer le decía que no era para tanto y hacía categorías de mujeres acosables. Porque en el documental, si no lo han visto, el fiscal en el juicio a Nevenka le dice que usted no es una cajera de hipercor que se deja tocar el culo porque le va al pan de sus hijos. Como si una cajera de hipercor tuviese que aguantar y una licenciada en económicas como es Nevenka no tuviese que aguantar. Pues eso pasaba en España hace 21 años. El fiscal. Y recibimos mensajes de chicas, por lo tanto de muchas mujeres, de 20, 25 años que a lo mejor lo conocen algo el caso a través de su madre o de su familia, pero que al verlo así, el redacto uno, un hecho detrás de otro, se sorprenden para bien de que ahora eso no lo íbamos a consentir. Y a mí eso ya me parece que es un éxito del documental y que creo que por eso ha tenido buena acogida porque nos pone ese espejo retrovisor que, bueno, para bien y para mal, nos dice cómo éramos y cómo somos. La serie destaca por su sobriedad, huye del sensacionalismo y cuenta la historia contextualizada y desde el presente mirando a los ojos. ¿Por qué había que contar esta historia después de tanto tiempo, Maribel? ¿Y por qué contarla así, de esta forma? Esta historia Ana Pastor la tiene en la cabeza hace mucho tiempo. Mucho tiempo, quiero decir, años. Ella conoce, en un momento, por su carrera periodística, que conoce a Nevenka y ella quiere contar esa historia que teníamos pendiente. Pero dependíamos de que Nevenka decidiese cuándo. Evidentemente, las heridas son muy profundas y las cicatrices también y no era fácil volver a revivir aquello. Entonces, en realidad es Nevenka la que decide que hay que contar esta historia porque hay un día que dice, ve televisión, eso es lo que nos contó, y yo veía a las mujeres víctimas de acoso o de abusos que contaban lo que les estaba pasando de espaldas a la cámara, con la voz distorsionada, como si fuesen culpables de algo, escondiéndose. Cuando en realidad lo que hay que hacer es denunciar a cara descubierta para intentar acabar con esto. Y es en ese momento cuando ella decide que tiene que ser la cara y la voz de tantas que no se atreven. Cuando ella dice que sí, que ha llegado el momento, es cuando nosotras nos ponemos a su disposición y desde el primer momento le decimos, nosotros vamos a empezar, pero vamos a parar cuando tú quieras. Y si tú decides que no se sigue, nosotros no continuamos, porque evidentemente era una historia que tenía que ser de verdad y además que ella se sintiese cómoda, entre comillas, contándola. Entonces, es Ana, con su insistencia y con su tesón la que al final, bueno, pues consigue que Nevenka decida dar el paso y a mí me propone estar en este documental que es el regalo profesional más grande que me ha dicho nunca, claro. Te fichan a Pastor, te lleva a Neutral y te hace, entre otros, este encargo. Sí, yo he estado solo 29 años en Televisión Española y ahora llevo cuatro en Neutral con Ana y este es un proyectazo, sí. Bueno, pues si le habían perdido la pista a nuestra paisana Maribel Sánchez Maroto, que recordamos ya de hace unos años en sus crónicas, sobre todo de Televisión Española, desde Cataluña, pues si le habían perdido la pista porque ya no estaba delante de la cámara, estaba detrás, estuvo en Televisión Española y ahora en los últimos años en Neutral haciendo trabajos tan maravillosos como este. Antes lo citaba que además era uno de los protagonistas que aparecían en el tráiler de Nevenka. Es uno de los profesores que ha pasado por esta Escuela de Ciudadanía, Juan José Millás, a quien tuvimos aquí en este escenario en octubre de 2017. Él publicó en 2004 el libro Hay algo que no es como me dicen sobre este caso. Por ello, no podía faltar en este documental ni tampoco su metáfora, del pez de colores entre tantos peces negros. Sí, yo creo que además es una imagen que lo describe perfectamente. Él dice que ya era un pez de colores, que cayó una pecera de hombres misóginos, que además la iban mordiendo, él dice, a poquitos. Y bueno, no te lo tomes a mal, no es para tanto. Como pie de un acoso, en realidad, seguro que muchas mujeres lo reconocen. Y ese pez de colores al final, dice él muy gráficamente, ya un día que salta del tanque y decide hasta aquí y empieza su batalla. Juanjo Millás ha sido fundamental para poder contar bien esta historia porque fue el único que habló con Nevenka en esos días. Nevenka denunció en una rueda de prensa pública, no volvió a hablar, habló en el juicio, valoró la sentencia y como no sé si lo saben, pero se tuvo que marchar de España porque aunque ganó, no se lo perdonaron nunca. La seguían señalando con el dedo y vive fuera de España. Una de las precursoras del movimiento MeToo a nivel global, la escritora francesa Tristan Banon, que en 2011 se sumó a las denuncias por acoso sexual contra el entonces director del Fondo Monetario Internacional, el todopoderoso Dominique Strauss-Kahn, manifiesta que a las víctimas hay que respetarlas y no hay que hacer de ellas heroínas. Coincides con Banon, al poner el foco como pusisteis en Neveka Fernández, ¿teníais convertirla en una heroína? No, yo creo que además ella no pretendía eso. Ella no, solo pretendía, que no es poco, contar su historia y que sirviese. Yo creo que ninguna víctima de acoso o de abuso cuenta su historia pretendiendo liderar nada. Lo que quiere cada mujer que hace eso, que me parece de una valentía excepcional, es intentar contribuir a que cada vez menos tengamos que escuchar las noticias o leer en los periódicos que hay otra mujer asesinada o otra mujer que denuncia acoso sexual. No, nosotros antes me preguntabas por el tratamiento visual muy austero, que no te he contestado. Es un poco en la misma línea que me estabas preguntando ahora. Nosotros teníamos clarísimo que Neveka tenía que mirar a los ojos del espectador, el resto de protagonistas también están en el mismo plano, pero que no tenía que haber nada que nos distrajera de lo importante, que era lo que ella cuenta. Como ella lo cuenta, con las pausas que hace, cuando se rompe porque no puede ser él. Que la cámara fuese simplemente el testigo de lo que ella quería transmitir. Entonces, creo que lo que se ve es una mujer frágil, para nada una heroína ni una superwoman. Ella es así y es lo que la cámara retrata, porque la cámara es muy chivata, la cámara siempre saca lo que hay. En el documental, como decías antes, se refleja la sociedad de hace dos décadas en nuestro país, lo decías, una llamativa condena social a la víctima, Neveka ganó el juicio, pero perdió el juicio social. Sin embargo, quiero destacarlo, y lo habéis destacado cuando habéis hablado de ello, el ejemplo de sororidad, yo diría que casi vital en este caso, que encontró Neveka Fernández. Este ejemplo es el de su adversaria política en el ayuntamiento de Ponzarrada, Charo Velasco. ¿Es otra de las lecciones positivas que podemos sacar de este caso? Bueno, y además, viendo cómo están las cosas ahora mismo, cada semana en el Congreso de los Diputados, por poner un ejemplo, no solamente en ese foro, sino en otros foros políticos, viendo cómo se tratan entre sí los adversarios políticos, me parece casi exótico, ¿no?, que además hace tanto tiempo dos mujeres que competían, una era la portavoz del Grupo Socialista en el ayuntamiento de Ponzarrada, la otra la consejal de Hacienda del Partido Rival, el Partido Popular, entendieron una y la otra que tenían que ser aliadas y no rivales. Aliadas solamente viendo desde el punto de vista de la empatía de mujer. Neveka lo cuenta en el documental y Villas también lo subraya, ¿no?, hace una maniobra muy peligrosa porque ella no sabe cómo le va a salir. Ella, en el momento que está desesperada y que no puede seguir trabajando porque tiene un proceso de ansiedad que la tiene absolutamente anulada, ella se marcha de Ponzarrada y, bueno, empiezan a especular en la ciudad de si está en una secta, de si está en un tratamiento de desintoxicación de drogas y ella quiere que alguien sepa lo que realmente está pasando y piensa que la única que la puede entender es esta mujer, su adversaria política. La maniobra es arriesgada en los dos sentidos, porque también para Charo Velasco, bueno, ella va con un poco de desconfianza porque no sabe lo que le quiere plantear. Neveka era del equipo del alcalde todopoderoso Ismael Álvarez, ¿no?, pero enseguida se dan cuenta de que hay algo más importante, ¿no?, que es que esa mujer está sufriendo un proceso de acoso que necesita cura y la cura pasa, por supuesto, por una cuestión médica, pero también por denunciar públicamente e intentar que se sepa lo que realmente pasa y ver la manera de ponerle freno. Y es Charo Velasco la que con su silencio más le ayuda, porque no preguntan los plenos, no entra el trapo del alcalde, que el alcalde intenta ver si el grupo socialista la desprestigia porque no está. Y eso no ocurre nunca. Está por encima la sororidad que tú decías y la empatía. Por eso que dentro de lo malo de esa sociedad que reflejaba esa condena social multitudinaria, esa manifestación de más de 3.000 personas apoyando al alcalde, pero también hace 20, 21 años, pues se daban ya este tipo de ejemplos de sororidad. Ismael Álvarez fue condenado por acoso sexual y dimitió como alcalde y como diputado autonómico. La multa económica inicial del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León fue rebajada por el Tribunal Supremo a 2.160 euros, ya que se eliminó el agravante de abuso de autoridad. Aquel juicio nos dejó también algunas perlas que reflejáis muy bien en el documental, ya que Nevenka sufrió otro acoso que, como el que decíamos antes, el del fiscal. Parece increíble desde la perspectiva del tiempo. Nos decías que hoy no sería igual. ¿Podemos encontrar todavía algo así? Yo creo que el ser humano no dejará nunca de sorprendernos y seguro que encontraríamos alguno muy parecido. Lo que ha cambiado es que le señalaríamos mucho más. De hecho, si somos rigurosos, ese fiscal no acabó el juicio, le destituyeron, porque pasó todos los límites posibles, incluso para esa época y para aquel fiscal general del Estado. Quiero decir que tampoco entonces le dejaron que siguiera. Ese fiscal, al abogado de Nevenka, cuando iba a empezar el juicio le dijo letrado, esto nos lo ventilamos en una mañana, porque tenía muy claro que eso era así. Ya el juicio duró 15 días. Bueno, que podemos encontrar itibiduos así ahora, pues seguro. Que les dejaríamos actuar tan impunemente. Yo creo que lo que hemos ganado es la capacidad de señalar y de movilizarnos a decir no. Tú ahora estás en neutral. Una de las áreas de trabajo de neutral es la verificación de noticias. ¿Qué crees que pasaría si el caso Ismael Álvarez ocurriera hoy día, en los tiempos de la fake news, en una época en la que el odio se escupe en las redes sociales y en la que el blanqueamiento de ciertas ideas hacen florecer comportamientos que ya queríamos superar? Sí, ahora estamos en un momento en que más que nunca hay que contrastar cualquier cosa que nos llegue porque es muy fácil de intoxicar. Y ahora, por desgracia, creo que el ejemplo de la guerra en Ucrania nos va a dar muchas muestras de lo fácil que es intoxicar e inventarse cosas. Bueno, pues sería más difícil, mucho más difícil que seguramente lo que tuvo que hacer la lenta. Entonces, porque tendría que enfrentarse a muchas más cosas. No solamente a lo importante, que sea a un juez en un tribunal y a la condena social, sino a ese patio de odio, como tú dices, que son las redes muchas veces. Pero es verdad que en las mismas redes vemos apoyos y que se consiguen cosas gracias a la movilización de la gente. Tenemos multitud de ejemplos, ¿no? El Change.org ha conseguido muchas cosas gracias a la movilización en redes. Quiero decir, sería el equivalente a la manifestación de la plaza de Ponferrada. No sé con qué proporción de fuerzas. Pero sí, las redes tienen muchas cosas buenas, pero también hay que tener mucho cuidado. También te hablaba de ese blanqueamiento que se está haciendo de algunas ideas. Bueno, yo creo que tenemos que estar muy atentos y no dejar que nadie nos quite lo que tenemos. Cada uno, desde su libertad, puede intentar las cosas como quiera, pero no se puede negar la evidencia. En el caso, por ejemplo, de la violencia de género, que estamos a punto del 8 de marzo, antes lo hablábamos con los periodistas a la entrada, hay un dato que es incontestable. Desde 2003 que hay registros, en este país han asesinado a más de 1.200 mujeres. Y eso es un dato. Y quien lo nieve, se puede empeñar en negar que el agua es incolora y notoria e insípida, pero el agua es así. Entonces, yo creo que no debemos tolerar que nadie ponga en cuestión cosas tan graves como que una mujer si denuncia es porque hay motivos para denunciar. Y sobre todo, no debemos dejar que nadie frivolice con este tipo de cuestiones. Estoy pensando, por ejemplo, en ese entrenador de fútbol que hemos sabido que le parecía normal hacer un comentario según el cual la manera de hacer piña en un equipo era imitar el comportamiento de no sé cuántos hombres adultos abusando de una violación en grupo. Ni una broma con eso. Era uno de los temas que tenía previstos. Se refiere a los, por si alguien, por contextualizar el asunto, se refiere a los comentarios que el entrenador del equipo femenino del Rayo Vallecano, Carlos Santiso, realizó en un grupo de WhatsApp donde animaba a cometer una violación grupal como la que hicieron los jugadores de la Arandina. Recordarán aquel caso hace unos años. A propósito de estos comentarios, otra colega, la periodista y escritora, Ana Bernal, nos hablaba en un reciente artículo de la existencia de una cultura de la violación. ¿Crees, Maribel, que existe también una cultura del acoso sexual? ¿Es como si la sociedad hasta ahora lo viera como algo normal? No, yo creo que no. La violación es un delito y quien viola es un delincuente. Y de ahí no nos podemos mover. Hay que decir, y la única manera de no movernos y de luchar contra ese tipo de comportamientos es, como en otras tantas cosas, la educación. Empezar desde abajo, empezar en las escuelas. Me voy a contar una cosa que no sé si le va a gustar. Aquí están mi hermana y mis sobrinas. Tengo dos sobrinas, maravillosas. Y la pequeña tiene diez años. En su colegio, su profesora, el Día Mundial contra la Violencia de Género, preguntó si sabían qué era la violencia de género. Y ella levantó la mano y dijo que sí, lo sabía. Yo con diez años no sabía lo que era la violencia de género. Ella lo sabe, sabe distinguir lo que es una broma de lo que no lo es, porque las mujeres sabemos, igual que los hombres, dónde están los límites de las cosas. Entonces, quiero decir, parece una obviedad, pero parece que tengamos que recordar constantemente que, claro que... Ay, no te lo tomes así, que es un gariñoso. Yo me lo tomo como yo considere, como tú haces lo que tú consideras. Bueno, pues los niños ahora sí saben esas cosas. Por tanto, creo que la única manera es educar desde abajo, educar en valores y, bueno, pues explicar lo evidente, que el feminismo es educar en la igualdad, en que todos y todas tengamos los mismos derechos a escoger, los mismos. Después ya habrá cosas que tú puedes acceder o no, pero no por ser mujer o hombre, sino por capacidades, no por haber nacido mujer o hombre. Entonces, creo que la educación es el pilar, ¿verdad, Ana? Vamos a hablar de Ismael Álvarez. Vamos. Porque este no es el caso, me vengan, es el caso de Ismael Álvarez, que hasta en eso a veces se condena a quien es íntima. El testimonio actual del que era alcalde de Ponserrada, del acosador condenado, no aparece en la docu-serie. No porque no lo intentara, como ya has demostrado. Bueno, sin embargo, en otras entrevistas Álvarez mantiene que esa condena fue injusta, que no se arrepiente de nada ni que tiene que pedir perdón, que es un relato sin pruebas, el de Nevenka, e incluso se aferra al voto particular de un magistrado que defendía su absolución. Incluso dice en alguna de las entrevistas que he tenido oportunidad de ver de este señor ahora recientes, a raíz de vuestro trabajo de la docu-serie, dice «No encontré al juez adecuado que hiciera justicia de verdad, como si fuera él el que tuviera que poner a los jueces». Sí, bueno, nosotros intentamos, por supuesto, que él pudiese aportar su punto de vista en el documental y no quiso. Yo, bueno, creo que es público porque, como se dedicó a mentir sobre ello, tuvimos que contar lo que había pasado y yo le llamé y esa conversación la grabamos, porque, bueno, es una manera también de garantizar, bueno, no sé por qué pensábamos que podía pasar lo que luego pasó, que él mintió diciendo que no habíamos llamado nunca. Entonces, no quiso. Por tanto, el testimonio del alcalde que nosotros aportamos es el de aquellos días, que él, por supuesto, que defendió su versión en ruedas de prensa, en comparecencias públicas y demás. Eso aparece en el documental, pero 20 años después no sabíamos si se arrepentía o no. Luego hemos visto que no se arrepiente en absoluto y, bueno, que él efectivamente dice que aquello no fue un juicio justo. Él es un hombre que sabe, que si es abogado, él fue procurador en cortes, como decía, evidentemente él sabe que es en un juicio donde hay que aportar las pruebas y las pruebas que aportó Nevenka fueron suficientemente contundentes como para no dar margen de duda a que sufrió acoso sexual. A Nevenka lo veréis en el documental, si no lo habéis visto. La llamaba, no me acuerdo de las veces que dice ella que podía recibir llamadas en un día, pues igual que a tres minutos, cuando ella decidió cortar la relación, pues él insistía, insistía, pues la llamaba y le decía, tú eres una hija de puta, con perdón, yo lo voy a hacer más contigo o yo te toco el culo cuando me salgan los cojones. ¿Qué vas a hacer, denunciarme? Pues sí, eso es lo que es. Volvemos a ver cómo el culpable se presenta o trata de presentarse como víctima y cómo se trata de culpabilizar a quien verdaderamente es la víctima. Lo hemos visto en más casos, lo vimos, recordarán ustedes, con el caso de la manada. ¿Crees, Maribel, que a raíz de ese movimiento global del MeToo y del punto de inflexión que supuso hace unos años el 8M en nuestro país, ha cambiado ya definitivamente la situación? Por desgracia, no. No, o sea, nos queda muchísimo, muchísimo. Lo que pasa es que, evidentemente, ahora lo que te decía que se ve reflejado en las generaciones más pequeñas, pues también lo vemos en la calle, ¿no? O sea, cada caso, en la manada, por ejemplo, las calles, no solamente en Pamplona, las calles de muchas ciudades españolas se llenaron de hombres y de mujeres, porque esto no es solamente una cosa de mujeres, una cosa de hombres y de mujeres, se llenaron para decir que nunca más este tipo de actitudes. Una mujer, como en el caso de Pamplona, es una víctima clarísimamente. Lo dice una sentencia, pero en la calle la gente también alzaba la voz para los que tenían tentaciones de decir que es que ella había querido ir con cinco hombres, una niña de 18 años con cinco adultos. Entonces, creo que nos queda mucho, muchísimo, pero lo estamos intentando. Lo has dicho antes, lo has reconocido también en alguna entrevista, que cuando ocurrió este caso, tú misma no viste realmente lo que revestía. ¿Crees que en los medios de comunicación y en el resto de la sociedad pasó lo mismo? ¿Se trató más como un suceso o como una noticia política, porque concernía a un alcalde? Y valga la metáfora. ¿Nos faltó ponernos las gafas violetas que nos dieran otra perspectiva? Yo creo que, sobre todo, es que fue un juicio a no a una mujer, a un hombre poderoso, probablemente tuvo más repercusión en Castilla y León, porque era una cosa... Este señor tenía mucho poder fuera de sociedad, de toda la comunidad autónoma. Además, era una persona de confianza de la cúpula del PP de entonces, José María Aznal, Álvarez Casco y demás. Pero yo creo que lo que pasó es que no vimos lo que estaba... El mensaje estaba dando. Es decir, lo que ahora decimos que ella era, sin saberlo, la pionera del no es no. No nos estábamos enterando de lo que nos decía. Nos estaba diciendo, mira, yo puedo tener una relación con un hombre, una relación, novios, dile como quieras, hasta donde yo quiera. Y cuando yo no quiera, yo la corto y decido yo, no decides tú. Nos estaba contando eso, además, respecto a un hombre con muchísimo poder, del que ella dependía laboralmente y socialmente, porque el alcalde tenía, lo vimos en la manifestación, muchísima más gente a su favor que Nevenka. Entonces, lo que yo creo y lo que fallamos es en no valorar el camino que estaba abriendo Nevenka con esa denuncia, cuando ella sale en rueda de prensa y cuenta que ha presentado esa querida. Ana Botella, ¿habrá visto el documental? Lo digo porque el Wall Street Journal... Hombre, se ha visto en 190 países. Se echaba las manos a la cabeza de lo que entonces comentaba Ana Botella a favor de Ismael Álvarez. Sí. Ana Botella, pues bueno, ya te digo que Ismael Álvarez era una persona con mucho predicamento en el partido en ese momento. y estamos hablando de eso, de una España de hace 22 años y yo creo recordar que además Andar en algún momento también dijo que le gustaba Ana Botella porque era una mujer, mujer, ¿no? Bueno, pues ya te contestamos. Las cosas de entonces y las manzanas y las manzanas y estas cosas que había. Quiero hablar, Maribel, tú como persona que lleva mucho tiempo en los medios de comunicación, ¿cómo tratan los medios de comunicación hoy día estos casos? ¿Nos sigue faltando esa mirada violeta? Hago la pregunta en una semana en la que, por ejemplo, el pasado martes, la portada de marca, no sé si la viste, se dedicó al testimonio de dos jugadoras de fútbol sala de las que abusó su entrenador cuando eran menores. Algo se ha avanzado cuando, por ejemplo, en un diario deportivo como marca de la vida de marca lleva estos asuntos a la portada. Pero, ¿cómo crees que tratan los medios de comunicación hoy día estos casos? Yo creo que es evidente el cambio. Por ejemplo, seguro que en esta sala hay muchas mujeres y hombres que durante muchos años hemos oído eso de crimen pasional. No, no. Crimen pasional no. Es un asesinato. Eso, por ejemplo, está desterrado. O sea, donde se nota muchísimo el cambio sobre todo es en el lenguaje. Ahora utilizamos las palabras como debemos. Esa es la primera cosa que notamos, ¿no? La aparente. Y luego que es verdad que hay mucha más sensibilidad a la hora de poner un titular en portada o de darle en un informativo de televisión un lugar de importancia, ¿no? A las noticias que tienen que ver con eso. Sí, yo creo que sí que hemos cambiado claramente. Claramente. Te quiero preguntar por otro caso que también fue relativamente mediático por Pionero y que llegó diez años después del de Nerenca Fernández. Hablo de la oficial Saida Cantera que en 2012 logró una de las pocas sentencias por acoso sexual dictada por un tribunal militar. Sin embargo, dos años después tuvo que abandonar el ejército porque los compañeros del acosador pues nunca le perdonaron que ganara esa batalla. ¿Ves muchas semejanzas? Sí, sí. Porque como os contaba antes, Nerenca gana y se marcha. Pero abrió puertas, por ejemplo, en mundos tan difíciles como el del ejército. Sí, sí. Bueno, claro, es que eso ya es... Eso sí que tiene mérito añadido, ¿no? Porque es un tipo de institución que tiene unas normas muy estrictas, una disciplina castrense que te obliga a muchas cosas no siempre comprensibles para mí. Y, claro, pues lo de esta mujer sí que... No me puedo imaginar, si lo de Nerenca fue un calvario, lo que debió pasar esta mujer para dar ese paso, la verdad. Pero lo hemos conocido, lo hemos sabido, hemos señalado a los que no entendían a esa mujer como una compañera, sino como alguien de la que abusar o de la que reírse simplemente, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso tenemos que ser optimistas. Tenemos que ser optimistas. Un estudio realizado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y por el Sindicato Comisiones Obreras nos dice que el 47,4% de mujeres víctimas de acoso sexual en el trabajo lo sufren de sus superiores varones. El llamado prevalimiento. Finalmente, el Supremo dijo que no había por abuso de autoridad y rebajó la condena. ¿No estaba lo suficientemente claro? Yo creo que, bueno, en ese momento el Supremo lo que tuvo en cuenta es que había muchas evidencias de acoso, como habían sido pareja, aunque estuvieron, vamos, pareja, ni siquiera te voy a decir pareja, tuvieron una relación que fue brevísima, no sé si duró apenas tres semanas. Yo creo que el Supremo se fijó más en eso que no en la repercusión efectivamente laboral y profesional que tuvo el no de Nevenka. Es decir, a Nevenka no solamente la tortura, porque la percibe, la insulta, la desprecian público en los plenos, no solo eso, sino que le quita competencias en el ayuntamiento hasta que la relega a un tercer, cuarto, quinto o último plano. Eso, evidentemente, es un abuso de autoridad o es una consecuencia del abuso sexual que tiene repercusiones en… Como ya dice, a mí yo tenía que pagar una hipoteca y no tenía ingresos, ¿no? Entonces, el Supremo, bueno, consideró que estaba más que probado el acoso del alcalde, pero no dio pruebas de abuso de autoridad. Y aunque se ha avanzado, pero les voy a contar unas pinceladas para que demuestran que todavía queda mucho por hacer y le quiero pedir opinión también a nuestra invitada. Las universidades de Barcelona y de Sevilla mantuvieron a dos catedráticos acusados por la justicia de acoso y de abusos sexuales. Nos recordaba el país hace unos años. Los mantuvieron trabajando y estaban acusados. También es llamativo, en un ámbito profesional como el de la abogacía, un macrosondeo a nivel mundial reveló que el 37% de las abogadas sufren conductas de acoso sexual en los embuquetes. Lo publicó cinco días en marzo de 2020. Y otro dato más. El acoso sexual en el trabajo es otra de las causas de la brecha salarial. A veces, que no solo tiene muchas consecuencias malísimas, pero es una de las causas de la brecha salarial, de la que decimos la diferencia entre hombres y mujeres, ya que muchas víctimas se ven obligadas a abandonar la empresa o distanciarse de sus compañeros por el miedo a denunciar. Lo dijo Francisco Gómez, profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Carlos III de Madrid. Todo esto da mucho que reflexionar aún. Sí, y además podemos volver al juicio de Nevenka cuando el fiscal le dijo que usted no es una empleada de hipercorio. Es decir, es que el acoso y el abuso no tiene que ver ni con la clase social ni con el escalafón. O sea, tú habías hablado de mujeres profesionales, bueno, supuestamente en un bufete de abogados una mujer igual que un hombre, pues es de Derecho. Yo quiero decir, es que tenemos que tener claro que esto afecta a todas las mujeres en todos los ámbitos. Entonces, ya tenemos mucha información y muchas pistas para saber cuáles son las alertas. Y es tan simple como que desde la libertad de hombres y mujeres aceptemos lo que es una broma y lo que no lo es. Y que igual un día tú aceptas una broma y al día siguiente dices, pues no. Y no por eso, el contrario, en este caso un hombre, tiene que decir, es que ayer dijiste que sí, sí, ya, pero es que digo que no. Y eso es lo que le pasó a Nevenka, en realidad. Ella lo cuenta, el alcalde, cuando la fichan, pues ella tiene una relación de amigos, el alcalde se queda viudo y todos los concejales hacen piña porque su mujer era muy joven, murió de cáncer. Entonces, bueno, pues tienen una cercanía que acaba siendo una relación pues más entre ellos dos. Hasta que ella dice que no, es que ayer era que sí, ya, ya, pero es que hoy es que no. Y es así de simple, no, es no y ya. Hemos hablado de Nevenka como la pionera del NITU en España, ese movimiento global que posteriormente, una década después, comenzamos a conocer con todos esos casos. Hablando también de la actualidad y de las denuncias que están aflorando por pederastia, se habla de un nuevo NITU, desde que se ha puesto el foco en los abusos cometidos por religiosos, se están incrementando las denuncias, lo publicaba también el diario El País. Ver semejanzas entre ese NITU y este nuevo NITU, ¿siguen el mismo patrón que el acoso sexual de las mujeres? A mí me parece muy grave lo que estamos sabiendo que los casos que se están denunciando en el centro de la Iglesia Católica, me parece muy grave porque se ha tapado durante mucho tiempo y choca frontalmente con la moral pública de una institución tan importante como es la Iglesia. Yo creo que estamos viendo que en eso también está habiendo cambios. El Papa, el primero y algunos obispos, como por ejemplo el obispo de Madrid, han dado pasos al frente porque son los primeros interesados en que eso se investigue y se depure y se pida perdón a tantas víctimas. A tantos niños que durante años sufrieron abusos, nunca lo denunciaron porque estaban convencidos de que nadie les iba a traer y se sentían culpables. Si oís los testimonios de algunos de los entonces niños, ahora adultos, que recuerdan lo que pasaron, ellos dicen que en algún momento pensaban que habré hecho yo para que este cura haga lo que hace conmigo. Entonces, a mí me parece especialmente grave porque es mucho tiempo, muy sostenido y creo que esa doble moral de en un púlpito, te digo, lo que tienes que hacer y lo mío es privado, yo creo que no le interesa, a la primera que no le interesa es a la Iglesia Católica, a la jerarquía. ¿Los ves como los nuevos nevencas? Las personas que están saliendo, que están dando el paso de denunciar, esto que me pasó era eso. Yo creo que es distinto porque hay más cosas. Quiero decir, Nevenka lo que hace es contar una cosa que le pasa a ella, denuncia su caso e intenta que la persona que la acosó pague por ello. Los casos de la Iglesia, por desgracia, casi todos han prescrito. Quiero decir, que no están buscando porque no pueden desgraciadamente ni siquiera la condena penal que consiguió Nevenka, la condena judicial. Lo que quieren es reparación, o sea, lo que quieren es que les pidan perdón. Nevenka también quería que le pidieran perdón a la sociedad que la apartó, pero creo que en este caso es la única alternativa que tienen estos entonces niños, que alguien les diga que teníais razón y no tiene excusa lo que ha pasado y que en un nombre y en un apellido. Como periodista a la que le gusta contar historias, ¿qué es lo que más te ha llenado personalmente tras contar esta historia de Nevenka? ¿Y de qué es de lo que estás más orgullosa tras haber hecho este trabajo? También quiero que nos cuentes qué es lo que más te ha impactado. A mí conocer a Nevenka digo que es un antes y un después, porque es una mujer excepcional. Es admirable la serenidad que tiene cuando recuerda, cuando te lo cuenta, la generosidad que tiene para, porque no le importa otra vez abrirse en canal y que, no sé, transmite, es una mujer que transmite mucha paz, que se la ha trabajado durante muchos años. Igual no se está viendo, tengo que decirte. He hablado con ella, me he mensajeado, me ha venido para acá, y, bueno, ella ya sabía, porque vio en Twitter que íbamos a estar aquí, y, bueno, me ha pedido el enlace y, no sé, igual no se está viendo. Bueno, pues vaya para Nevenka el saludo desde Manzanares. Le doy el aplauso del público que está aquí. Ella lo agradecerá, seguro. Gracias, Nevenka, con mayúsculas. Gracias por ese paso y por ahora permitir este trabajo tan maravilloso que se ha hecho para seguir creando conciencia. O sea, tuvo mucho que ver, ¿no?, también ese Me Too, ¿no?, a raíz de 2017 para que ella se decidiera volver a revivir todo esto. Sí, sí, cuando te decía antes que ella decide dar el paso para hacer ese rostro, esa, de alguna manera, portavoz, aunque ella no quiere poner este nombre. Ella quiere solamente contar su historia y que las que se reconozcan, que les sirva, ¿no? Ella, sobre todo es en 2017, cuando esos movimientos globales del No Es No, del Yo También, del Me Too recorren todo el mundo, es cuando, de alguna manera, se empodera y dice, pues, es que ha llegado el momento de que la gente sepa lo que no supo, porque entonces, aunque hubo una sentencia, se contó solo una parte de la historia. Nadie escuchó a Nevenka. Nevenka no habló. No habló en ninguna televisión y os aseguro que, bueno, que tuvo muchas ofertas. Otra de las cosas que intentó hacer el alcalde, después del documental, fue volver a manchar, ¿no? La, pues eso, la credibilidad y manchar a Nevenka diciendo que había cobrado por ese documental. Lo digo porque estoy segura que ninguno tiene dudas, pero por supuesto no. O sea, Nevenka cuenta la historia porque quiere contar la historia, porque cree que puede servir. No es poco motivo, ¿eh? Bueno, y Ana Pastor, seguro que con todo, conforme está la semana de actualidad y ya lo hemos visto trabajando, no creo que nos esté viendo ahora, pero seguro que lo verá. Ella, tengo que deciros que ha estado intentando hasta el último momento estar aquí. De hecho, teníamos el billete para ella. No lo hemos anulado, Rosario Román, hasta esta mañana, pero ha sido la peor semana del mundo porque, como sabéis, la sexta es una cadena eminentemente informativa. Hemos estado toda la semana, hemos hecho tres especiales. Primero por el lío en el Partido Popular y la dimisión del secretario general. Después, pues, dos especiales, bueno, el objetivo de los miércoles, que aprovecho para decirles que tienen que verlo cada semana. Y el especial que hicimos anoche, que terminamos a las dos de la mañana por la invasión de Rusia y de Ucrania. Entonces, ha sido imposible, pero que sepáis que ella sabe mi vínculo con Manzanares, que yo presumo muchísimo de Manchega y que sabía que a ella le hacía mucha ilusión estar aquí hoy con nosotros, porque además a mí me hace mucha ilusión y lo digo de verdad, tú lo sabes. Y estoy muy agradecida de que me hayan invitado. Era una de las sorpresas que quizá les hubiéramos dado, pero ya han visto cómo se ha presentado la semana. Pero bueno, esta Escuela de Ciudadanía tiene las puertas abiertas y estamos seguros que… Habrá otros documentales, Juanjo, de los que hablar. Pues eso, si nos quieres avanzar algo… No, no puedo, no puedo, no puedo. Bueno, de que va a haber más documentales. Claro. Nos lo dice la directora de proyectos. Vamos a darle la palabra a ustedes para ir finalizando. Te había preguntado por lo que más te ha impactado de la historia de Nevenka, haciendo el trabajo en sí, por lo que más te ha impactado de este trabajo a nivel personal. Pues mira, es que antes te decía que la cámara es muy chivata y es que es verdad, la cámara se ya detecta a los farsantes y a la gente que te está vendiendo algo que tiene un interés por cualquier motivo. Lo que más me ha impactado es que seguramente es el trabajo donde hay más verdad que todos los que he hecho. Yo he hecho mucha información política, he hecho bastantes reportajes y documentales, pero creo que es la historia más de verdad que yo he contado porque se nota en cada una de las respuestas de Nevenka. Ella no esconde nada, ella se muestra vulnerable, ella llora cuando no puede más, ella reflexiona sobre lo que vale la pena y lo que no, ella habla de su familia y se le iluminan los ojos, es todo muy verdad. Entonces yo creo que eso es lo que más le ha impactado de estar en esas veces que estuvimos con ella y con su familia. Bueno, pues señoras y señores, tenemos un micrófono en la sala para quien quiera realizar algunas preguntas a nuestra invitada, que antes de empezar ya hemos visto que ha saludado a amigas que todavía tiene, a familiares y la verdad es agradecerles que estén hoy con nosotros. La cual no me podía ni imaginar cómo esa persona en un juicio de verdad se podía sentir. Y bueno, también eso lo voy a enlazar, como comentabais, que se supone que con tantos años el sistema judicial ha ido avanzando y es cierto que sí lo ha hecho, pero nos encontramos con un tema que también se ha comentado, con el tema de la manada, que en ese caso el juez dio como una prueba que un detective privado había obtenido esas pruebas de que esa chica, después de ser violada por cinco personas, iba a la universidad de nuevo y hacía viajes con sus amigas. Entonces, pues, ahí dejo, ¿no?, de verdad el sistema judicial avanzado. Bueno, la única cosa, o sea, eso que cuentas fue tremendo escucharlo en ese momento. No quiero ni pensar en la víctima, porque si a nosotras nos impactó, imagínate a ella que encima le recriminen que intente rehacer su vida. O sea, no voy a pensar. La única cosa buena es que no se tuvo en cuenta, los miembros de la manada están en la cárcel. Entonces, bueno, pues, efectivamente lo que antes me preguntaba, Juanjo, ¿encontraríamos a algún individuo como el fiscal García Anco o el fiscal de Casa Nerenca? Pues probablemente lo hay. Hay gente que, bueno, pues que intenta ese tipo de tretas, ¿no?, para deslegitimar a una víctima. En este caso, la sentencia no le dio la razón y, bueno, no creo que nunca le compense ese trauma, ¿no?, a esa mujer, en que estos estén en la cárcel, pero por lo menos pagan por lo que hicieron. ¿Más preguntas? Aprovechando que tenemos aquí a Maribel. Bueno, Juanjo, tú comentabas antes que Ana Botella había apoyado al alcalde, pero, a ver, era entre comillas conmigo y eso. Pero, ¿cómo entiendes que hubiese tantas mujeres que apoyase a una alcalde en contra de Nerenca? El alcalde de Ponferrada no solamente era un hombre poderoso en política. El alcalde tenía muchos y tiene, creo, muchos negocios que daban trabajo a muchísimas familias en Ponferrada. Familias, hombres y mujeres. Y, aparte, por lo que cuentan los que le conocían de cerca, lo cuenta una de las periodistas que hace un poco el relato en el documental, Ana Gaitero. Era una persona muy populista, era un hombre que estaba mucho en la calle, que se relacionaba muy bien con la gente y la gente le quería, pues, porque imagino que tenía un trato afable, al menos en público. Luego ya hemos visto lo que hacía, ¿no? Yo creo que, por un lado, hay quien dice que tiene que ver con el clientelismo, el que también mujeres se lesen a defenderle, y supongo que porque, bueno, pues que caía, les caía bien. Y les parecía, además, que quién era esa niña de 25 años para cuestionar a un hombre así. Y eso, bueno, iba a decir, pasaba entonces y pasa ahora. Es decir, que supongo que te refieres a esas declaraciones exaltadas, ¿no?, de mujeres diciendo, a mí no me acosa nadie si no me dejo. Que es una frase terrible. A mí no me acosa nadie si no me dejo. O sea, es como decir, a mí no me viola nadie si no me dejo. Bueno, pues yo la única explicación que le encuentro es esa, ¿no? Que el alcalde tenía mucho predicamento en la sociedad entonces y la ha seguido teniendo, porque simplemente tuvo que marchar es porque no le daban trabajo. O sea, ella seguía siendo Nerenca la que arruinó la vida de un hombre honorable. Eso es lo que decían muchos. También os diré que cuando se estrenó el documental, no sé si lo supisteis, entre otras muchas cosas, la campaña de promoción se pintó un mural precioso en una calle emponjarrada. Es esto que yo lo llevo en el móvil, que es el cartel de Nerenca con los peces, y, claro, había un riesgo de que lo vandalizaran porque, bueno, pues no sabíamos cómo iba a responder la sociedad de la ciudad y está intacto. Nadie ha pintado nada ni nadie ha tenido tentaciones de destrozarlo, como si pasó en Madrid con otro mural, ¿no? Quiero decir que en eso también ha cambiado el punto de vista de las mujeres y espero que los hombres. Puedo entenderlo como un signo de arrepentimiento de aquella sociedad en respetar ahora el mural. Bueno, yo creo que… Lo que no hace el alcalde, el exalcalde. Sí, no sé, yo creo que el documental ha ayudado a los que no recordaban, o lo recordaban de una manera, y sobre todo a los que no conocían, a conocer lo que le pasó a una mujer de allí, ¿no? Que sigue fuera de Espina. Entonces, la cuestión es que hace poco una amiga estuvo en Ponferrada, le mandó una foto y le pregunté, le dije, ¿qué tal está el mural en medio? Está como estaba, como el día que lo inauguraron. Que se tuvo que exiliar por esto. Más preguntas. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Maribel Sánchez Maroto y Nare Poso. Si no, es que siempre el compuesto es que por hace que el segundo… Son dos grandes acudidos, Sánchez Maroto y, por supuesto, lo es más para nosotros, Narejos. Hay un par de cuestiones. La verdad es que yo lo he visto hace muy poco. Mentiré, en ocasión, que no lo dijo a una persona familiar común. Y, bueno, pues, la verdad es que se pueden extraer muchísimas consecuencias de eso. Se puede decir a otras épocas, se puede decir a las actuales y tal. Pero hay dos cosas que llaman la atención. A mí me llaman la atención. ¿Qué económico le sale a este hombre el delito? Porque creo que al final, ¿qué tuvo que pagar? 14.000 euros, 15.000 euros. 2.600, ¿no? No, la multa fue 12.000, sí. Y luego la indemnización de Benca creo que fueron 12.000 euros. La indemnización, sí, perdón. ¿Sí, perdón? Sí, 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 12.000. O sea, le salió baratísimo. Pero luego vamos a lo que después es el aborregamiento, es perdón en la expresión, que este hombre una vez expulsado del Partido Popular, una vez que, bueno, pues se busca por ahí un partido o no sé si se forma otro partido, y en elecciones posteriores se presenta a la alcaldía y consigue cinco concejales en una ciudad con 65.000, 64.000, 75.000 habitantes. O sea, de 25 concejales que había o hay en Poncerrada, saca cinco, o sea, saca un porcentaje muy alto. Vamos a ver. ¿De qué sirve la sentencia? ¿De qué sirve lo malo que ha hecho este hombre? Si todavía hay un X por ciento de ese pueblo donde ha pasado las cosas que siguen confiando en él. Bueno, pero esto, por desgracia, no es una cosa extraordinaria. En fin, no vamos a poner ningún ejemplo, pero hemos visto y seguimos viendo cómo condenados por corrupción o señalados por corrupción se presentan a elecciones y tienen buenos resultados. Es decir, que la corrupción, por lo que vemos, no siempre penaliza. Entonces, pues efectivamente el alcalde dimitió mientras estaba el proceso en marcha. Después dejó, me aportó a la alcaldía, por supuesto, y luego dejó el Partido Popular y se presentó con otro partido y sacó cinco concejales. Y ahora ya no está en política. Y sigue viviendo en Poncerrada, pero ya no está en política. Pero sí, pues eso es un hecho. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Para terminar, a nuestro director, a Román Orozco, que le tenemos aquí. Hola, buenas noches, María. Muchas gracias por estar aquí. El resumen de tu intervención y de tu trabajo en este documental es optimista. Es decir, hemos avanzado muchísimo en 20 años. Pero igual que estos últimos días estamos viendo que se está intentando reinventar otra vez un telón de acero entre lo que fue la Unión Soviética y la Europa Occidental. ¿Qué opinas de que haya habido precisamente en Castilla y León un partido político que está a punto de entrar en el gobierno, que es Vox? Y que lo primero, la primera condición que pone es que va a anular dos leyes. La de memoria histórica y la legislación autonómica en materia de defensa de la mujer. ¿Crees que eso se va a producir si Vox llega al poder y podría extenderse a España si Vox entra en un futuro gobierno de España? ¿Volveríamos estos 20 años atrás? No solamente 20, sino probablemente 40 o 50 años atrás. Bueno, ellos son, esas dos, son dos de sus promesas estrella, ¿no? Junto con los temas relacionados con la inmigración. Yo lo que creo es que para que pasase eso, Román, tendrían que tener una mayoría suficiente. Y ahora mismo las encuestas nos la dan. Entonces, ¿qué supondría eso? Pues un desastre. Un desastre y un retroceso en derechos civiles que nos ha costado mucho. Yo lo decía antes, podemos ponernos como queramos, pero las cifras y las estadísticas son incontestables. Entonces, que a las mujeres se las mata solo por ser mujeres es una evidencia. Las cifras que yo decía antes, las mil y pico mujeres desde 2003 asesinadas, no habían hecho nada más que ser mujeres. Entonces, que haya un partido político, Vox, que niegue que hay una violencia específica contra las mujeres es negar la realidad. Además, eso no significa, como por ejemplo, hacernos creer que se quiere poner el foco solo en esa violencia cuando hay otras, claro. Y el resto de violencias hay que castigarlas igual. Que son delitos. O sea, maltratar o abusar de cualquier ser humano está penado en el código penal. Entonces, no quiere decir que hablar de una violencia específica porque los datos lo demuestran sea negar otras violencias. No nos van a vender esa moto, perdón la expresión, porque eso no es un argumento de peso. Entonces, yo creo que si, como te decía, si ellos tuviesen mayoría suficiente para aplicar esas políticas, yo creo que sería, en mi opinión, sería un desastre. No sé si hay alguna pregunta más y si no la hago yo, la última, al hilo de estos datos. Las agresiones sexuales continúan creciendo en España. Salió hace unos días el informe con datos del Ministerio del Interior. En 2021, las denuncias por agresiones sexuales aumentaron un 14,4% respecto a los datos de 2019, que ya habían aumentado también los suyos. Esto, en lugar de bajar, sigue creciendo. Denunciamos más, claro. Lo que no quiere decir que antes no hubiese. Es decir, yo creo que son cifras que nos ponen los pelos de punta porque evidencian una situación que no se resuelve. Al contrario, pero me ven que en el documental lo hice muchas veces o denunciaba o moría. Si no hubiese hecho lo que hice, me hubiese muerto. Entonces, yo creo que las mujeres ya no se callan. Cualquier intento de pasar un límite, las mujeres levantan la voz y denuncian. Entonces, bueno, yo creo que es la única manera. La única manera como en casi todo es señalar y poner en valor lo importante. Y que no nos distraigan ni frivolicen con humo. Que somos muy mayores ya, los hombres y las mujeres. Señoras y señores, muchísimas gracias. Gracias, Maribel. Déjame que diga una cosa. Sí, sí, te iba a dar la oportunidad. Pues que de verdad que no es por decir, pero estoy muy contenta de estar aquí. Para mí es muy importante. Hemos hecho muchas entrevistas, están a Pastor y yo, afortunadamente, porque el documental ha funcionado muy bien y sigue funcionando. Pero este es el vuelo de mis padres. Aquí he vivido hasta los 11 años. Es mi casa, son mis raíces. Y bueno, voy a llorar, o sea que no voy a ser ríos. Muchísimas gracias por invitarme de verdad y muchas gracias que nos veamos. Gracias. Para la Escuela de Ciudadanía es un verdadero orgullo, como les decía. Es la primera persona natural de Manzanares del profesorado que tenemos. Vamos ya camino del centenar y es la primera. Pero bueno, es por eso un doble motivo de orgullo. Aunque no hubiera sido de Manzanares, merecía la pena tenerla y hubiera estado aquí por el trabajo tan fabuloso que ha hecho. Que si no la han visto en Netflix, les animamos a que lo vean, si no tienen esa plataforma, a que lo vean el… El día 8 de marzo, en la sexta. El 8M, en la sexta, tanto en lo que es la serie como en el posterior programa especial que se va a realizar. Sí, seguro que les interesará porque la gente que va a estar, yo creo que lo que decía antes, siempre dice cosas que por lo menos te hacen pensar, ¿no? Que yo creo que es de lo que se trata. Lo que queríamos con Nevenka, que se provocase conversación y reflexión. Y en ese panel de profesorado que tenemos estará también Maribel y es la primera Manzanaria que va a estar en el mismo. A ustedes, señoras y señores, pues agradecerles que nos hayan acompañado hoy en esta noche. También agradecerles a quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales o de la emisión que estamos haciendo en YouTube y posteriormente a quienes nos vean en diferentes televisiones locales, también en la televisión local de Manzanares, Manzanares y Televisión. Nosotros, por supuesto al personal técnico de la Casa de Cultura, muchas gracias, nosotros les convocamos a dentro de exactamente un mes, el 25 de marzo, en este mismo escenario, para hablar del odio en la política. Tendremos al prestigioso catedrático de Historia, José Álvarez Junco, junto a otro periodista, exdirector del país, Jesús Severio. Serán nuestros invitados y la pandemia va como todos esperamos que vaya bien y nos veremos de nuevo aquí. Maribel, muchísimas gracias. No, a vosotros, de verdad. Hasta siempre. Y también a la familia que la ha acompañado, a ustedes y al esfuerzo que han hecho, su hermana Monse, que ha venido expresamente desde Barcelona, para acompañarla en este reencuentro tan especial con Manzanares. Disfruten de lo que puedan estos días de carnaval, y digo dentro de lo que puedan, por conforme está la situación a nivel mundial, y a ver si las cosas se calman y nos vemos con mejor cara. Muchísimas gracias a todos por su compañía. Gracias. Gracias. Gracias.